El que te dice cosas hermosas, el que unas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no serlo rutina, el que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo, porque el solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón El soy yo, el que te escribe canciones, soy yo Cada palabra o detalle que te hace pensar, no es más que el sentir De mi corazón que te ama de verdad El soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque licorando lo que siento por ti, a diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Amor, ese que dice que te quiere, que te ama, que te adora Ese hombre, nena, soy yo Sideral Porque él no hace más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón El soy yo, el que te escribe canciones, soy yo Cada palabra o detalle que te hace pensar, no es más que el sentir De mi corazón que te ama de verdad El soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz El soy yo